¿Pero no es que si veníamos con carreteras o no? No, no vas a tener que dar un vuelto o no Este es otra carretera Que va por la playa Oye, pero ha empeorado la carretera Uy, 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 despacito anda Ha empeorado parece, ¿no? Está roposo Dios, como sufre la llanta Ay, ay, te vas a ir para abajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.